Gracias, Presidente. Colegas diputados, buenos días. Quisiera solicitar modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia con su respectivo proyecto de decreto para que pase a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Se trata de una iniciativa. Es una reforma, básicamente, al artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes, Muebles y a la Prestación de Servicios. Hasta el 13 de abril del año 2000, esto estaba aprobado. Sin embargo, el 13 de abril del año 2000, la Asamblea Legislativa decidió derogar este decreto. Lo que busca el decreto, en esencia, es exonerar del pago del impuesto a las transferencias de dominio de los siguientes bienes muebles corporales. Arroz, frijol, maíz, azúcar, frutas y verduras, medicinas, medicamentos, especialidades farmacéuticas y productos oficinales para uso humano, entre otros. Podemos únicamente pedir que se introduzca y que pase al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para su discusión. Gracias, Presidenta.